Altacruqueños, buenas tardes. Nos encontramos en la ciudadela universitaria. El día de hoy, junto a los estudiantes universitarios, a los amigos, vecinos y moradores de este sector, hacemos la entrega de este adoquinado. Ha sido aproximadamente seis meses de ardo trabajo de nuestros obreros, de la Dirección de Obras Públicas. Y hoy, con alegría, con satisfacción, entregamos esta obra que, sin lugar a dudas, va a contribuir a mejorar la condición de vida de la población de la ciudadela universitaria y, por supuesto, de los jóvenes estudiantes. Con alegría, con satisfacción del deber cumplido, hemos hecho la entrega de este adoquinado en la ciudadela universitaria. Son varias calies, la calle Ottawa, Managua, Washington, La Habana, entre otras calies que antes eran de tierra, de polvo, a pesar de que esta ciudadela es contigua la Universidad Técnica de Cotopaxi, que recoge a varios jóvenes estudiantes de otras provincias que vienen acá, precisamente, a cumplir ese sueño de formarse como buenos profesionales. No habían las condiciones adecuadas, pero hoy no. Estamos entregando este adoquinado que va a atribuir para que los jóvenes, los mismos moradores de este sector, tengan mejores condiciones de vida. Y por eso, contentos, alegres por la tarea cumplida. Esto no termina acá. La próxima semana, apreciamos, entre el día miércoles o jueves, hacer ya la adjudicación de la vía que va desde la avenida Simón Rodríguez hacia el sector de Santo Samana y Tilipulo. Estamos ya concluyendo el proceso de contratación pública que se lo hizo desde el mes de diciembre del año anterior. Y creo que, una vez que se cumplan las formalidades de la suscripción del contrato, la entrega del anticipo, inmediatamente damos ese asfaltado, que también es una necesidad de la gente. Son más de dos años que ha estado paralizada esa obra. Y hoy estoy dando yo una satisfacción y una respuesta a las necesidades de la gente. Se ha hecho referencia a ese requerimiento de intervenir desde el municipio para recuperar el espacio público del parque que está al frente de la universidad. Con todo gusto lo vamos a planificar en estos días. Y esa dinámica de seguir trabajando por la Tacunga se mantiene. Más bien, a inicios de este año hemos puesto el pie en el acelerador y creo que le damos una satisfacción a la ciudadanía.